Tener el iPhone 14 Pro ya es algo anticuado y obsoleto. Necesito el iPhone 15, pero ¿dónde lo podré conseguir? Ah, quizá esta tienda de la que todos están hablando, Temu. Uy, parece que lo encontré y cuesta como 30 veces menos. Entonces lo primero que tengo que hacer es registrarme. Lo que menos me gusta de esto es que sé que recibiré muchos correos a spam. Además, tengo que aprovechar, hay envíos gratis en todos los pedidos las próximas 12 horas. Para nada este banner siempre está presente y nunca se quita, eh. Ni crean que es una mentira, ¿ok? Aquí vamos a vender nuestra alma una vez más. Verificación de seguridad. Oh, no, es como en terapia. Hola, Cabifax. Sexo, prefiero no decirlo. Cuéntale a las personas un poco sobre ti. ¿Por qué? Vamos a conseguir el celular. Está en ofertas de otoño. 57% de descuento supuestamente. Pero desde que se me ocurrió la idea del video, a este punto nunca ha subido de $1,100 pesos. Entonces supongo hay que darle crédito a que al menos ya no te ponen en el nombre que es un iPhone 15. Te ponen directamente, es uno marca Soyes, XS15, XS por Extra Small. Y luego le agregan mini, lo cual puede ser un poco confuso por si hay alguien de que, oh, busco un iPhone 15 mini. No, no existen. Vamos a ver las especificaciones. Según esto, la pantalla es de alta definición de 3.0 pulgadas. Debe estar súper minúsculo, algo así la pantalla. Hace una hora estaba disponible el color negro, por cierto, pero ya no hay. Lo cual significa alguien acaba de comprar esto. Y ahorita de color púrpura nada más quedan 5. Que por cierto, los iPhone 15, ninguno de ahorita tiene ese color, ¿verdad? Pero no significa que es una mala copia, significa que tiene un color exclusivo, ¿ok? Tengo envío gratis y se supone que me va a llegar en una a cuatro semanas. Y si no me llega en esa fecha, me regalan $35 pesos. Wow, gracias. Tiene una calificación de 4.4 estrellas, pero en estos sitios jamás te puedes creer ni una sola review. Aquí podemos ver, de hecho, la comparación del tamaño con una tarjeta de crédito. ¡Wow! Si se preguntan para qué era el bolsillo pequeño de los pantalones de mezclilla. ¡Uh! Smart chip 2 GB de RAM con 16 GB de almacenamiento. ¡Uh! Display de alta fluidez, touch con sensibilidad, disipación de temperaturas altas y señal estable. El fotograma fijo es hermoso. El estilo de color es único. ¿Realmente creen que hayan usado este teléfono para estas fotos? Ya lo veremos cuando lo probemos. Aquí hay más detalles. Tecnología de conectividad, Wi-Fi. Modo de disparo manual. Realmente lo dudo. Bueno, resistente a la gorra. ¡Raios! No lo podré llevar a la piscina. Pantalla táctil. Sistema operativo Android. Ok. Resolución de captura de video 720p. Tecnología celular 3 gramos. ¡Ja! Año del modelo 2023. ¡Ok! ¿480x800? ¡Pero aquí acabas de decir que es alta definición! Bueno, para ser justo esas 3 pulgadas. Quizás se ve lo suficiente bien así. ¿No? ¡USB tipo C! ¡Sí! ¡Gracias, Apple! Ahora resulta que sí tiene 3G, 4G y 5G. Bateria recargable. Gracias. Qué bueno que no funciona con doble A, supongo. Y bueno, ya están nuestras especificaciones. No hice nada de procesador. Solo sabemos que es flagship multicore core. Es tan core que lo pusieron dos veces. Mira, con eso tengo. No necesito saber las especificaciones. Me habéis convencido, tío. ¿Descuente de artículos? Sí, claro. ¿Aprovecharé para comprar algo más? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, mira, es como el de Taylor Swift. ¡Listo! Pago exitoso. ¡Uh! Llegó tu kit de cupones de 2,000 pesos. Ay, pero solo en compras de encima hay 500 pesos. No puedo gastar tanto dinero ahorita. Acabo de gastar 1,000 pesos en un teléfono del tamaño de Kanye West. Ok, entonces supongo nos vemos en un mes. ¡Chao! Finalmente está aquí. Un mes y medio y esta es una mala primera impresión de Temu. Porque para empezar ni siquiera me lo entregó Temu. Me reembolsaron completamente, lo cual está bien. Pero a fin de cuentas no recibí el paquete. Y terminé pidiéndolo en Mercado Libre. Me aseguré que fuera el mismo modelo exacto. Pero aunque no perdí dinero, es una terrible primera impresión de Temu. Pero bueno, aquí lo tenemos al Soyuz XS15 Blue. Una de las cosas que más quería ver cuando recibiera el paquete era la portada. Para ver qué tanto copian al iPhone. Y no sé qué tan buena idea sea intentar quitar los stickers. Ahí lo tienen en toda su pegajosa gloria. Ahora, esto viene sellado entre comillas. Son nada más estos dos stickers. Vamos a cortar a través de ellas. Y vamos a ver si la experiencia de unboxing. A ver si se asemeja a la de Apple. ¡Uh! Fancy. Y aquí está la cosa chiquitita. Venlo al lado de mi palma. Vean. Garfield para escala también. Y antes del dispositivo que ya mostramos aquí. Tenemos un cable USB-C. Es creo que de un metro. Y fiuuf. Tenemos una case. Plástico bastante maleable. Tenemos un extractor de chip que no quiere salir. Ahí está. ¡Oh! Un protector de pantalla que no voy a poner. ¡Wow! Un iPhone real jamás tendría nada de esto. ¡Oh! Espera. Este tampoco tiene cargador. Y bueno, aquí tenemos un montón de instructivo. ¿Que realmente necesitas un instructivo para un smartphone? No había mostrado los lados de la caja. Pero al menos aquí presume que es Android. Cámara. Música. Mini teléfono. Y tipo C. Y pasemos al mero mole. Se siente más pesado de lo que pensaba. Y ahí lo tenemos. ¡Oh! Esa quijada. Esta que la voy a tener que censurar. Ahí está el listazo más. ¿Correcto? ¡Oh! Smartphone. Tenemos nuestros tres lentes. Tamaño chiquito. Tenemos nuestro botón de poder o desbloqueo. Tenemos la chip. Y volumen abajo, volumen arriba. ¿Vean? La pantalla del 3D SXL es más grande. Incluso la pantalla Touch. Samsung J4. Ok. Suficiente comparación de tamaño. Yo sé que a los hombres nos gusta eso. Pero es hora de encender. Welcome. Gracias. ¡Oh my God! ¡Qué bonito sonido! Ok. Tardó como medio minuto en empezar. ¡Wow! ¡Ay! No hay un proceso de inicio. Nada más. Así de listo. Esta cosa está microscópica. En serio. Y viene incluido con la Play Store. ¿Ustedes tienen la Play Store y Huawei no? ¡Oh! Sí. Obviamente no tiene un botón táctil. O no tiene la pantalla completa. Como en un iPhone 10 para arriba. Y continuando. Tiene la cámara. La cual vamos a probar más adelante. Una aplicación de correo. Que supongo es la nativa de Android. Pisionada. Vamos a ver qué dispositivo dice aquí. Actualizado a Android 8.1. Acerca el teléfono XS15. Procesador de 4 cores. Resolución 480p. Yo pensaba que era HD. Y ya está esa información. Español de Estados Unidos. Ok. Listo. Tenemos nuestro micro iPhone en español. Aún así el calendario tiene caracteres chinos. Nuestro calendario para nuestra agenda muy importante. Llenísima. Calculadora. Para hacer operaciones que no podríamos por nuestra propia cuenta. Como 22 más 2. 24. Gestor de archivos. 16 GB en total tenemos. Tenemos nuestro repertor de música. Nuestro teléfono. Que pues no tengo contactos. Los contactos que hay que no tengo. Mensajería. El navegador. Hay que configurar el Wi-Fi con esto. El reloj. La grabadora de sonidos. Lo vamos a probar. ¿Qué tal? Soy Caifaxi. Este es un mensaje grabado desde el micro iPhone XS15 de Temu. O de Mercado Libre. ¿Verdad? Y a ver qué les parece la calidad de sonido. Y tenemos Facebook. En serio. Tenemos WhatsApp. Claro. Caifaxi en WhatsApp 2. Esta no es la ocasión. La cámara. Oh Dios mío. ¿Cómo volteó la cámara? ¿Qué tal? Soy Caifaxi. Te saludo desde el micro iPhone de Temu. En serio. Este es que yo lo grabé con un teléfono de este tamañito. Ahora eso es épico. En fin. Vean mis piernas. Tenemos un supuesto estabilizador digital. No lo voy a usar porque tendremos aún menos resolución. Tenemos detección de rostro. Temporizador. Todo eso. Voy a probar la foto. Oh Dios mío. Eso está muy cruel. Vamos a probar la cámara trasera y comparemosla con el iPhone. La primera foto activó el flash. Y no me gustó cómo sale mi pierna. Así que luego cambié de pose y esta vez sí lo comparé. Obviamente estoy observando que nada más uno de los lentes es usable. Intenté cambiar angular y nada. Tenté cambiar a telefoto y solo se ve horrible. Es un digital. Voy a tomar la foto ahí. Ok. Aquí tenemos varios videos de prueba más como este que grabé en un interior de día. Ahí pueden ver el tanto detalle que puede captar la cámara con un poquito más de luz. Aquí está también de día pero está al lado de una ventana soleada. Claramente el teléfono no tiene un alto rango dinámico. No lo suficiente para apreciar a Ken. Aquí está un poquito de mi gato. Este no se ve tan mal. Aquí estamos paseando de noche por San Pedro. Definitivamente no se ve gran cosa y se pierde demasiado detalle. Aquí estoy intentando grabar algo dentro del restaurante al que fuimos. Y aún si le suba la iluminación se ve nada. Aquí pueden ver unas fotos de las que está intentando captar. Pero ni siquiera se alcanza a ver muy bien lo que son. En el feino más tarde fuimos al Sanborns y compramos unos chocolates. Aquí se ve un poquito más detalle. También vimos en la tienda estas cosas con emojis. Aquí más conducción de noche y donde no se alcanza a ver nada. Nada más se ven puntitos que son los luces de los carros. No se puede descifrar nada de lo que está sucediendo aquí. Y aquí otro día paseándolo en la cita en galerías. En este lugar que está bastante iluminado parece que no hay tanto problema. Y aquí hay una foto de la conducción de noche. Se puede descifrar un poquito más de lo que es pero parece una pintura hecha con puntillismo. Aquí una foto de Plaza Fiesta San Agustín. Mostrando otra vez cómo se comporta con rangos dinámicos. Soy Kai, parezco Deep Fateway. Hay tantos pixeles que parezco Deep Fate. Ya lo tienen. Oye, aprovechando. Aquí está la comparación de tamaño. ¿What? Está casi la mitad de tamaño del iPhone real. Y esto es el Pro normal, no es el Pro Max. La diferencia de tamaño de los módulos de cámara también está algo adorable. Por cierto, no me acordé de quitarle la... Si le ponemos su case para protegerlo. ¡Uh! Se quedó un pelo. Ok, ahora si me permite voy a intentar configurar Wi-Fi en esta cosa. No me siento 100% cómodo dejando que esto entre a mi red. Y listo, ya conectó. Vamos a intentar ir a YouTube. Lleva como un minuto. Voy a ingresar mi cuenta alterna de Google. ¡No! Y hoy, ¿podemos instalar todo? ¿Hasta Discord? ¡Ups! Ok. Sí, eso es más el estilo que esperaba. En serio, mínimo déjame instalar YouTube. ¿Instalar? No me importa. ¿Instalar? ¡Oh! ¡Oh yeah! Hasta podríamos instalar Crunchyroll. Podemos instalar Poe. Podemos instalar Roblox. Voy a ir descargando Free Fire. ¿Robar ahora? Ok. ¡Oh! En serio. ¡Uh! ¡Oye! Pues la demo de Free Fire no va tan mal. ¡Uf! Espérame, espérame, espérame. Estoy consiguiendo un arma primero. ¿No tengo un arma? Ni siquiera puedo alcanzar a ver qué armas tengo aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién lo diría? Hice un Kill en Free Fire en el micro iPhone. Obviamente es un bot, pero... A ver, hazlo tú. Es más, ahí te va otra Kill. Espérame. Agáchate. Ok, suficiente. ¿Cómo se va de aquí? Pues no me ha quedado otra vez que decir que guau. Vamos a ver si esto se puede actualizar. Estoy en eso, ¿ok? Vean qué maravilla. USB-C. Algo que los usuarios de iPhone no podían presumir hasta hace poco. ¡Eh! Ahí está. ¿Listo? ¿Dónde está YouTube? ¡Uh, yeah! Vamos a poner un video de mi YouTuber favorito. Cuando sea que decide cargar esta cosa. Vamos a ver cuánto más se tarda en cargar el Home. Ok, supongo que no. ¡Ay, no! Este teclado es una... ¡No! ¡Es una tortura! Cabifax vestido de... Pipipastas en loquina. Ah, sí. ¿En qué calidad reproduces? Bueno, solo 480p, lo cual significa... ¡Oh! Cabifax, deja de tomar mi dinero. Es un buen día para pasar por cuabuela. Creo que iré al mercado. Es increíble ver el video de este tamaño. A comparación del tamaño de mi uña. Hace que, aunque la pantalla sea 480p, se ve bastante bien, la verdad. El problema es de que, como pueden ver, se está lagueando. Y está en 480p la reproducción. Sin duda, eso fue YouTube. ¿Qué otro juego debería instalar aquí? ¡Oh! Sí. Le gusta crashearse en la Play Store. De hecho, esto está caliente. Obviamente, eso no lo puedo transmitir en el video, pero está caliente. Puntos en realismo a comparación del iPhone, ¿eh? Lord's Mobile, Candy Crush. No, Candy Crush ya floppedó en ese canal antes. Mi Dark King Tom. Sopa de letras. Quizás algo que podrías jugar. No, no, no. Ni siquiera de eso. Por el tamaño de la pantalla. Brawl Stars. No sé, nunca lo he jugado. Stumble Guys. Mr. Beast. Mr. Beast. Cuando decida cargar. Digo, para ser honesto, hasta ahora no está tan mal. Me molesta más el tamaño que el rendimiento por las cosas complicadas como el teclado o algo así. Pero supongo podrías usar dictado de voz o, bueno, notas de voz. Pero es un desafío instalar cosas de la Play Store porque le gusta crashearse. Y entonces no te sorprendas cuando tengas que intentar las cosas múltiples veces. Y ahorita que me estoy jugando, esta cosa sigue caliente, ¿eh? Ok, la instalación continúa. Me estaba rogando que por favor la instale en otra cosa y que no me moleste aquí. Sorry, pero no. Yo prefiero Stumble Guys. Uh, listo, instalado. Tengo 48 de pila. Digo, realmente no sé qué tan exigente es este juego, pero es uno de los más populares. Así que si lo corre, pues está bien, ¿no? Introduce tu edad. Tengo más de 55 años, no me ves con un gorro de Divo. Descargar archivos. Oh, odio el gaming moderno. Ahí está. Uy, promoción de voz esponja. Oh, Dios mío. Resolución de pantalla 100%. Ajustes. Está en ajustes alto, ¿en serio? Qué valiente. Uy, Dios mío. Oh, ok. Pues, ¿qué será esto? 20, 15 frames por segundo. Ok, no sé qué está pasando. Perdón, eh, pero soy un noob. Uy, este es más estilo Fall Guys 3. Ah, sí, esto es demasiado complicado. Pero estoy seguro que alguien en los comentarios va a decir. Ah, yo siempre juego a 15 frames por segundo o menos. He ganado suficientes coronas. Está bien, pero yo no estoy acostumbrado. Ay, la palanca está muy en la esquina. Estoy seguro que eso es personalizable. Esta cosa se está calentando demasiado. No. Ah, no. Ah, corta eso, editor. No, no, no. Esto es una tortura, pero es jugable. Y para muchos será más que aceptable. No sé si con esta pantalla también lo consideran más que aceptable. Pero bueno. No, no, nada. A mí desde el solo hecho que corre el juego ya me es bastante sorprendente. Muy bien ahí, micro iPhone XS de Temu. Y es sorprendente. No es tan práctico como esperaría. Pero cuesta mil pesos. Si es que te llega de Temu, si no vas a tener que pagar tantito más en Mercado Libre como tuve que hacer yo al final. Pero obviamente toma en cuenta que, pues, obvio no es un iPhone. Duh. Y estos tres lentes no son reales. Y bueno, es usable, pero la verdad no se lo recomendaría a nadie. Más que por la novedad y por lo gracioso que se ve. Pero ¿por qué quisieras gastar dinero en eso si ya lo viste aquí? Ese es uno de los puntos de este video, de hecho. Ah, por cierto, ¿puedo cambiar mi fondo de pantalla? ¿Puedo editar las fotos? ¿En serio? Vintage. Son demasiado como el viejo Instagram. No hay controles manuales de aquí. Oh, my God. Pues con algo de brillo, con algo de corrección de color. Puedes rescatar bastante esto, supongo. Bueno, no. Se sigue viendo súper granulado y todo eso. Ok. Hasta tiene modificador de curvas. Eso ya ni el editor default del iPhone. Recortar, enderezar, todas esas herramientas. Hasta puedes dibujar. La cámara frontal, eso sí, ni se molesten, ¿eh? Entonces, ¿a ustedes qué les parece el micro iPhone 15 de Temu? Realmente no me arrepiento el 100% de comprarlo. Porque es algo bastante único. Más que nada en su tamaño. Y es algo adorable. Pero no es tan adorable el que haya tenido que esperar el tiempo que esperé. Y tuve que pasar un reembolso. Y todavía tener que pagar un poquito más para que sí me llegue. Pero al menos fue envío del día siguiente y tenía que completar este video. Vean, encontré algo curioso ahorita que lo puse a cargar. Última carga hace 114 días. Supongo fue hace 114 días que salió de la fábrica. O de la control de calidad. Hey, ¿qué tal? Soy Kai Fax. Aquí meses después grabando una conclusión para el video. Originalmente iba a ver un segmento extra desarmando el celular y viendo su interior. Sin embargo, mientras me preparaba para ello, decidí no hacerlo. Como quizá puedan ver, esta parte de atrás y estos bordes son una sola pieza. Entonces, este es el contrario que otros celulares. Se tiene que desarmar desde aquí, calentándolo y desprendiendo la pantalla como primer paso. En vez de un vidrio trasero como podría ser con otros celulares. Este proceso es bastante peligroso más que nada para un novato si quieres mantener la pantalla al 100% funcional. Como se alcanza a ver aquí un poco mientras hacía pruebas, ya lo rompí de hecho de una parte que es aquí. Ahí se ve un poquito gracias al reflejo. Entonces, ya que no habrá ese segmento, a cambio les voy a dar un video en el canal secundario. Que estará sentada a más pruebas de gaming dentro de este mismo celular. Probando múltiples juegos más que ustedes me van a sugerir en los comentarios. Así que háganos, dejen los juegos que quieran ver ser jugados aquí. Y los verá ya cuando sea tiempo. Por ahora, en tanto, conclusión de lo que pino del celular. Es una opción sorprendentemente eficaz por mil pesos. Sin embargo, el tamaño de la pantalla hace bastante complicado su uso. Claro que puedes vivir con ello, pero por ese dinero creo que hay otras opciones que te podrían servir mucho mejor con una pantalla que no tendrías que estar apuntando milimétricamente. Para lograr algo tan simple como una búsqueda en YouTube. Considero mucho el mercado de los smartphones usados. Más que nada en celulares de gama alta y media alta algo antiguos. Esos suelen funcionar todavía bastante bien. En fin, soy KaiFax y gracias por ver este video analizando esta criatura bastante interesante. Es muy probable que vengan más videos de Temu o Aliexpress, al igual que de tecnología en general. Entonces suscríbanse y activan la campanita para no perdérselos. Y soy KaiFax, hasta la próxima. Chaito.